Bienvenidos a este resumen de la información de www.sonoraora.com, la referencia de la noticia. Aquí iniciamos. Los naranjeros de Hermosillo serán los representantes quienes dignamente dejaron en el terreno de juego los mayos de Navajo a la noche de este miércoles en un estadio sonora de locura. Los naranjeros de Hermosillo se estarán enfrentando del 1 al 8 de febrero próximos a Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela y Cuba. Ellos buscarán refrendar el campeonato en las series del Caribe. En información local, le comento que en Hermosillo, un joven de 28 años quien discutió con su exmujer ocasionó su muerte y el de una niña de 5 años al prenderle fuego a un cilindro de gas que llevaba en su auto. Los hechos se registraron en un terreno baldío al oriente del boulevard José Cegilli. El hombre fue identificado como Juan Flores Jaime, la niña Jana Carmina y la expareja Adriana Loza Fierro, quien logró salir del auto cabalier herida. Álvaro Pérez, comisionado de la operación sanitaria de Cofapris, confirmó que cuatro hospitales del país, incluyendo Sonora, fueron sancionados por negligencia. En la localidad se trata del Hospital General de Guaymas, cuya multa fue de $654.076, notificada el 17 de diciembre por la muerte del jornalero José Sánchez Carrasco, el cual no se le encontró expediente clínico y en el hospital no existía licencia vigente de su banco de sangre ni de sus construcciones. Un reconocimiento al gobernador Guillermo Padrés Elías por el impulso dado a la inversión en puertos y por los frutos que da la buena relación que guarda con el gobierno federal y con el presidente Enrique Peña Nieto, extendió Guillermo Ruiz a el de Teresa, coordinador general de puertos y marina mercantes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al firmar el convenio de entendimiento para la modernización del puerto de Guaymas y también de Puerto Peñasco. Sonora no sentirá los efectos del frente a frío número 32 que estará ingresando al noroeste de México el próximo domingo, por lo tanto, se terminará el mes en la entidad con calor. Las temperaturas mínimas que se registraron este miércoles fueron en Bacanuchi con dos grados y medio bajo cero y Yecora un grado bajo cero. El dirigente en Sonora de la Confederación de Trabajadores de México, Javier Villarreal Gámez, señaló que más de 135 mil trabajadores pertenecientes a dicha central podrían iniciar una huelga el próximo 17 de febrero en protesta por la creación y dignificación de las juntas locales de conciliación y arbitraje que carecen de oficinas de atención y ya tienen un retraso de más de 30 mil expedientes. Campesinos de la comunidad de microondas municipio de Aome, Sinaloa y Ajeabampo en Sonora anunciaron que crearán grupos de autodefensas ante la falta de respuestas a sus exigencias de reparto de tierras, los embates del narco y las detenciones de líderes ejidales, informó esto Francisco Villa Bustamante, vocero de los comuneros y quedarán integradas el próximo 12 de febrero. Convocaron a otras organizaciones indígenas de Sinaloa y Sonora a sumarse. En Información Nacional le comento que Dionisio Loyo Plancarte, alias El Tío, presunto narcotraficante considerado el número 2 del cárter de los caballeros templarios, ingresó al penal de máxima seguridad del altiplano Estado de México para enfrentar cargos por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y será investigado por otros 14 delitos, entre ellos delincuencia organizada. Por unanimidad y en menos de 10 minutos, el Instituto Federal Electoral aprobó el dictamen por el que se resolvió que no hubo compra ni coacción del voto a través de Monedero Soriana a favor de la coalición Compromiso por México y en las elecciones sexto del año 2012. Con esto llegamos al final de este resumen informativo de www.sonoraora.com, la referencia de la noticia. Por su atención, como siempre, muchas gracias.